Necesito tu ayuda para salvar el mundo. Recordemos que Grant Gustin, actor quien da vida a Barry Allen, permaneció en el papel por casi una década y sin duda tuvo muchas aventuras dentro del traje del velocista combatiendo a sus más grandes villanos como Zoom, Gorilla Groth, DeVoe, Savitar y su más grande rival Flash Reverso. Sin duda fue una de las series más queridas por los fans de los cómics, quienes esperan disfrutar de esta última temporada con mucha acción y misterio.